En Cristo's Health, cada uno de nosotros ha sido llamado a servir a nuestro ministerio de una manera especial. A través del cuidado que brindamos y compartiendo nuestros dones, ayudamos a reflejar el amor de Dios. Además, como buenos administradores, también inspiramos y alentamos a otros a unirse a nosotros para llevar sanación a todos los que la necesitan. Somos como los discípulos que Él envió para proclamar y preparar el camino del reino de Dios en la tierra. Hagamos una pausa y reflexionemos sobre el texto sagrado para reconectarnos con nuestro llamado al servicio. Después de esto, el Señor nombró a otros setenta y dos, a quienes envió delante de Él, de dos en dos, a cada ciudad y lugar que Él pensaba visitar. Cuando entran a una casa, primero digan, paz para esta casa. Si una persona pacífica vive allí, la paz de ustedes reposará sobre ella, pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en la misma casa y coman y beban lo que se les ofrezca. Cuando entren a una ciudad y les den la bienvenida, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que se encuentran allí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Cómo invitan y animan a otros a extender el ministerio sanador de Jesucristo? ¿Quiénes son las personas de paz que les dan la bienvenida y les brindan apoyo cuando ustedes lo necesitan? Que Dios continúe bendiciéndolos a ustedes y a la obra sagrada de sus manos, mientras comparten las buenas nuevas, con todos los necesitados. Amén.